y hola chicos estamos acá en el segundo episodio de gali en este de escondite acá hay uno tengo algo para escaparme pero creo que no van a sospechar de mí ni a palo estoy acá con gaby estoy acá con bar cinsa dónde estás decime paso está subiendo la escalera baja 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 de vuelta yo estoy abajo de la escalera yo soy una sprite atrás de un barril vení 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 para donde te dije ¿desapareciste? ¿moriste? jajajaja jaja que putos jaja que putos no que hijo de puta el ninja no que puto el ninja no que puto el ninja ¿Quién es ese? ¿Quién? Se llama... Oser y no sé cuánto Uh, qué buen escondidillo Ganamos Espero bastante Pero para buscar no es tan propio Bueno chicas, acá estamos en la segunda parte Ganamos la primera Ahora estamos en la segunda parte Siendo cazadores, vamos a cazar a todos Por eso somos cazadores Jajaja Siempre cae alguien Tienes que dispararse para todos lados Uh, casi me saca el juego ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? 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 Bueno, no lo he partido Bueno, no lo he partido Jejaja ¿Dónde he partido? No lo he partido No lo he partido No lo he quitado ¿Dónde hay una cara? Acá hay uno, vení a ayudarme Vení rápido ¿Dónde hay una cara? ¿Acá? Espera, agarra una, la doy el gel Vamos Uy Espera Está acá, acá Está en la escalera, en la escalera pero no en esta que siempre subimos en la otra que está acá Acá está, ni lo había visto, pero viste que si sirve la técnica esa que hago Retruecan No 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 Muerta Pero así desaparezco Uh, quesos Ah, mírame Acá Le está, uy Uh, ándate Pero por qué ganan los cazadores si yo estaba todavía Bueno Ah, Gabi, unite cuando quieras Y bueno Gabi, unite rápido y con suerte te unís en mi equipo Ah, no, creo que allá hay cinco y cinco Ah, no Está vos, cierto Bueno Eh, chicos Estamos acá haciendo cazadores una vez más Y después de esta la terminamos El truco El truco, no sé cuánto tiempo llevo El truco es disparar como al suelo Y si se asustan Es porque son ellos No creo que haya tres, no sé Acá hay uno Hamburguesa, hamburguesa Persiga hamburguesa 3.0 Abajo de la escalera Ey, ey Acá hay uno, acá hay uno Acá hay otro, mira No, 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 acá hay otro Acá hay otro Vení, vení Vení Hacé algo Apercibido Ah, maté a uno Porque no estaba ni jugando Porque no estaba ni jugando ¿Dónde está? No lo encuentro Mira el segundo piso Ah, no Abajo, abajo Está, está abajo Rápido Abandonaron dos Sería que... Vamos ¡Gabby! No, ey Salíte y uníte de vuelta Ahí está Y uníte rápido Imi y Rick Rápido Gaby Chicos Esta es la última Por favor Que lo aviste en mi equipo ¿No te carga? ¿No te carga? ¿No te carga? Ah, igual no me ha salido otro tipo Nada, pero igual No sé cuánto tiempo va el vídeo No me dice cuánto tiempo va el vídeo No, se salió No me dice cuánto tiempo va el vídeo 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 ¿Qué es eso ahora? Chicos, última partida Y termina así El episodio Gali 2 Si quieren ver el 3 o el 1 Si no lo hayan visto Vi a 1, tengo a 1, tengo a 1 Si no vieron esos videos Y los quieren ver como están geniales Pásense por el canal De Gab Pongan Gabi650 Vamos a ir 650 Y ahí ya está Gabi650 separado Jara Ustedes ponen Gabi650 y te aparece uno que tiene ¿Cómo se dice? Aaaaaah Aaaaaah Se aparece uno que es Super Saiyajin, no sé cuánto Tres Blue, no sé cuánto mierda Ese es el suyo Y es un muy buen canal Él creó la serie Bueno, entre los dos Él tiene el primer capítulo Y el segundo Vamos a ir Vamos a ir Estaría bueno que se pueda unir una persona más O buscaría mi grupo Pero bueno chicos Acá finaliza el episodio de hoy Y hasta luego